Después Bautista, que es el segundo, el que tiene ahora 19, llegó con 13 años, es el que tiene una discapacidad. Él, para él fue un cambio, pero todo para mejor. O sea, todo positivo. Ya iba a entrar en ese tema porque también es otra experiencia que me parece súper interesante para compartir. No hay tanta info, entonces yo dije, bueno, acá la vamos a exprimir un poco a Vero. Tengo varias preguntas sobre todo el tema, bueno, más los trámites, todo eso, pero también cómo se ha sentido él, cómo ves la inclusión acá. Pero bueno, vamos paso a paso. Sí, igualmente, por ejemplo, cuando hablábamos al principio de las motivaciones, yo no lo mencioné, mencioné a mis hijos en general, pero gran parte de la decisión fue por Bautista. En Argentina, pasado los 18 años o pasado los 20, cuando tu hijo empieza a hacerse mayor y vos también, y está cada vez más cerca. O sea, con Martín siempre pensábamos, ¿qué pasa el día que nosotros no estemos? Que no sea una carga para sus hermanos. Y una carga no digo solo económica, sino en todo sentido, porque ellos van a tener su vida, sus mujeres, sus novios o lo que sea, pero digamos que van a tener una pareja. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerse cargo de un hermano. Y bueno, y esas soluciones en Argentina no las encontrábamos. Y acá sí. O sea, hicimos todo como para que sea él en Argentina para acceder a educación especial, se hace vía medicina, o sea, obra social o medicina. Con la parte del certificado de discapacidad y después ya vas por la obra social y todo eso. Sí, claro. Pero por eso te digo, el colegio a donde va tu hijo, el centro educativo terapéutico o el colegio especial, está relacionado con la obra social o con la medicina preparada. Y acá no. Acá es, o acá por otro día. Yo te había escuchado decirlo en varias historias, entonces te iba a preguntar justo por eso. ¿Cuál era la diferencia que veías y explicar un poquito cómo funciona acá el sistema? A ver, los colegios en Argentina existen, igual que acá, los colegios públicos especiales. Casi siempre, no me acuerdo con qué letras se identificaban, pero creo que eran, como si yo dijera, los N501 o 502. En todos los pueblos hay. Ningún padre quiere mandarlo ahí porque por lo menos en Argentina o los que yo conocía eran como una residencia de ancianos, pero de niños. No sé cómo explicarte. Era un depósito. No quiero generalizar porque no conozco a todos. Debe haber gente por ahí que no se escuche, que trabaja con alguien y está bueno. Yo de lo que vi. Entonces, ¿qué hacemos los padres? Caemos en centros muy específicos. En el caso de Bautista, como tiene parálisis cerebral, o sea, no es que no tiene síndrome de Down o es ciego, no, tiene parálisis cerebral. Entonces, yo, habíamos elegido un centro educativo terapéutico que es más especializado. Pero eso no va por la vía de educación. Eso no es que yo voy al Ministerio de Educación y le digo, quiero que vaya. No, eso, como es privado, lo tiene que bancar o la obra social o tu medicina preparada. Entonces, bueno, sí, obviamente tenés que tener certificado de discapacidad, todo eso. Acá no es así. Acá el colegio que él va es un colegio público especial y es por educación. O sea, digamos, yo podría no tener seguridad social y mi hijo igual iría al colegio. O sea, no existe, no tengo que tener medicina. No está relacionado con eso. Ok, no está relacionado con la parte médica. Está bien separado el camino educativo del camino de salud o médico. Y bauti va a un colegio público. Si yo decidiera que también hay concertados especiales, hay algunos, o sea, el que va bautista es, tienen diferentes patologías, diferentes discapacidades. Claro, discapacidades. Ok. Pero, por ejemplo, si yo quisiera mandarle un específico de parálisis cerebral, ¿qué hay? Yo le, nosotros con Martina elegimos que no. Está Fundación Bobat acá en Madrid. Está, no me acuerdo. Bueno, pero hay un montón. Esos son concertados porque pagás una cuota que es bastante baja. No sé si 200 euros o 300 euros. Quiere decir baja en comparación a un colegio privado. Sí. Pero también sigue siendo por la vía educativa. O sea, es un colegio concertado especial. Y el colegio público especial donde va bauti es igual que el colegio público del resto de los chicos en el sentido de que es sin paga, es gratuito. No, sí, es mejor porque en el colegio público que van los chicos. Tenés que pagar el comedor. Tenés que pagar el comedor. Acá no. Acá está todo incluido. La ruta. Y algo que es muy importante para los chicos que tienen discapacidad, las terapias que suceden ahí mismo en el cole. O sea, bautista en su... Claro, ¿cómo era el tema de las terapias? Porque siempre había escuchado que acá tipo las terapias no las cubren. Entonces, no sabía cómo funcionaba. A ver, no es que no las cubren. Es que yo, como siempre le digo a los padres que me consultan, vos tenés las terapias que te cubren en el colegio que son las, el ABC de los que, no sé, con audiología. Bueno, acá tiene otro nombre. Terapia ocupacional, kinesiología, que acá se llama fisio. Todo eso siempre está cubierto. Ahora, si vos lo querés mandar a, no sé, a natación especializada, no me sale el nombre, equinoterapia, por ejemplo, la de los caballos. Sí, no, hidroterapia, claro. Y eso no está incluido. Eso, no sé, anda a averiguar algo y por ahí algún tipo de subvención el Estado te puede dar cuando tu hijo tenga el grado de dependencia. El reconocimiento. Claro, que eso iba a ser otra pregunta que te iba a hacer del trámite, pero la siguiente. Claro, entonces, estas cosas muy específicas, no sé si, a ver, tendrías que averiguar, por ahí tenés descuento, pero son muy específicas. Ahora, el ABC, digamos, lo básico, eso sí, y es en el colegio. O sea, él está en su clase, aparte tiene como una dinámica de colegio, digamos. Hacen una asamblea al principio donde cuentan, como les fue el día anterior, con pizarrón. Aparte son súper modernas. Y a él lo viene a buscar el fisio, se lo lleva una hora o media hora. O en otro día lo viene a buscar alguien, o sea, el ágil de la física. Sí, las distintas especialidades, digamos. Sí, terapia ocupacional. Y después tenemos informes semestrales y anuales que también te sirven para, cuando voy al neurólogo se los muestro, cuando voy al traumatólogo le muestro lo que me dice el fisio y hay conexión entre ellos. Respecto al tema salud, si ustedes lo habían, lo tenían solo por la sanidad pública a través de Madrid en este caso, o si también habían tenido visto la necesidad de complementar con un seguro médico privado. No, tenemos sanidad pública y lo único que pago extra es para odontología. Claro. Que, a ver, ¿qué fue? Que tampoco es que lo busqué o lo necesité. Por sanidad pública tenés odontología para los menores de 16 años. Gratuito. Por supuesto que te hacen, no sé, lo básico, caries. Sí, ciertas cosas, ¿no? Todo. Sí, de la mente de conducto, pero si tenés algo de ortodoncia, no te lo cubres. Y pago un seguro privado solo para tener por sí, por esto te digo, para conseguir citas rápido o alguna emergencia odontológica. Sí, porque además a medida que vas creciendo, porque vos decías hasta los 16, te cubren más cosas, pero después a medida que vas creciendo, la salud pública casi que lo único que te cubre es muy de urgencia, te tienen que sacar una muela porque te pasó algo, pero después la mayoría de las cosas no te cubren. Así que es conveniente porque además es bastante costosa la salud bucal acá, así que hay que tenerlo en cuenta. Pero yo me refería más en general, como la parte médica, todo lo de bauti y en general de la familia lo tienen cubierto con la salud pública. Sí, nunca necesité para bauti y es más, viste que hay hospitales, no sé en qué zona de Madrid vivís, pero hay hospitales muy grandes, zonales, que son como referentes de diferentes zonas. Bueno, yo justo vivo muy cerca del que es referente de zona noroeste, en Majadahonda. Yo vivo en Pozuelo de Alarcón y esto es en Majadahonda. El hospital Puerta de Hierro es enorme. Es Majadahonda, pero es enorme. Yo vivo bastante cerca y la verdad es que todo lo que sea especialista se canaliza ahí. El médico de cabecera en los centros médicos y ahí mismo en Puerta de Hierro cuando es algo muy específico, por ejemplo, el hospital del niño Jesús sería como un hospital de niños acá en Madrid. Ahí es donde va bauti a ver al traumatólogo. Si bien ella tiene 19 años, como empezó a atenderse a los 13, el traumatólogo lo mantiene hasta los 20 seguro. Entonces, ahí le hacen tratamiento de aplicación de Botox, que por ahora no, pero si en algún momento tuviera que operarse también. Así que la verdad es que yo siempre con bauti tuve todo cubierto. Me hacen, digamos, yo creo que también lo contaba en las historias, que una vez que entras en el circuito sanitario español, en el engranaje este, se mueve solo. Lo que quiero decir es que ellos me llaman a mí cuando bauti le toca aplicarse Botox. Ellos me llaman a mí cuando, no sé, tenemos que darle cita con el neurólogo. Y la aplicación de Botox también la tenés incluida así como... No solamente la tengo incluida, sino que... Te cuento, mi hermano también tiene una discapacidad, él también tiene PC. Y nada, y él ha tenido algunas aplicaciones de Botox a lo largo de su vida y sé todos los trámites y todo lo que ha implicado a nivel económico y demás para que pudieran cubrirlo y todo. No era algo así como que te llamaban y te decían. Era toda una movida llegar a la aplicación de Botox. Sí, sí, yo hoy hablé de eso. Yo estuve un año en Buenos Aires para que autorizaran a través de Galeno la aplicación de Botox para bauti, un año que en el medio... O sea, yo ya me cansaba de mandar e-mails. Mi marido fue personalmente y se pidió con la encargada de la sucursal. Yo llorando. O sea, pero autorízame, por favor. O sea, no, digamos... Encima de los tiempos de Botox, con la espasticidad que tiene bauti, tiene que ser en meses en que él pueda ir al colegio y tenga contacto con el fisio. ¿Por qué? Porque posteriormente, posterior a la aplicación de Botox, tienen que hacerle muchísima criatología. Claro, es el momento de más efecto. No lo puedes hacer en el verano de Argentina. En enero, en febrero no tenía sentido. Bueno, era todo como muy difícil, ¿viste? Y acá yo te digo, el traumatólogo me dijo, le vamos a aplicar Botox y qué sé yo. Salí de acá, pasé con la orden, fui a la recepción, me dieron... O sea, es como que ellos mismos... Sí, es proactivo en ese sentido. Sí. Yo he tenido pocas experiencias, la verdad. Vivo también hace mucho menos tiempo, vivo hace un año y medio, en la salud pública. Y bueno, siempre digo que el tema es, bueno, el tema de lo que siempre escuchamos, la demora en la cita y todo eso, que sí es real. Pero yo también siempre he dicho que a mi entender, lo que pasa es que no lo he experimentado, esperemos que siga así, cuando son cosas o graves o urgencias o cosas como más crónicas, pero que ellos saben que realmente son importantes, yo siento que es otra la tensión, que cambia totalmente. Y que sí es verdad que para el día a día es como, bueno, por ahí uno siente como, ay, no, no me están dando tanta bolilla o no. Yo tengo los dos extremos. Por un lado está Bauti, mi mamá el año pasado, mi mamá tiene 75 años, y el año pasado le detectaron un cáncer en febrero, marzo y en diciembre estaba curada. Durante todo ese año, Mica, no solamente no tuvimos que hacer nada, sino que ya era, o sea, era una invasión de llamados y de médicos y de operaciones, y todo eso lo resolvieron, o sea, desde el momento en que lo detectaron, no la dejó, o sea, mi mamá no podía moverse ni un centímetro. Le mandaban cartas, la llamaban por teléfono, o sea, le daban material para todo, nunca tuvimos que pagar nada, ni de la quimio, ni una curita, nada, nada, la medicación. Tengo eso. Lo de Bauti, por otro lado, mi marido, que una vez le salió un grano o un lunar acá, y en la cita tardaba, no sé, ocho meses. Y mi marido protestaba. Entonces le digo, no, no es así. Porque, o sea, yo sé que cuando uno tiene algo, querés sacártelo de encima, resolver rápido, a ver si es, pero si evidentemente te lo dieron para ocho meses, es que no es grave. Y en el medio, curaron a mi mamá de cáncer, que Bauti tiene. O sea, yo prefiero que estén para eso, y no para ver tu lunar, ¿entendés? Pero bueno, es verdad lo que vos decís. O sea, las cosas, o sea, tardan mucho en darte las citas, y uno se impacienta. Sí, o para el día a día, uno está muy acostumbrado, no sé, las mujeres, los controles anuales, y acá no es así. Ese tipo de cosas como, bueno, pero yo siempre digo, no es ni malo ni bueno, porque es diferente a lo que estamos acostumbrados. A ellos claramente les funciona así. Sí, pero mira, pero vos, Mica, porque sos joven y estás sana, pero yo que tengo 52 años y mis amigas de mi edad, a todas nos llegó a partir de los 50, una carta de la Comunidad de Madrid, que nos hacen, nos invitan a participar, por supuesto que no es obligatorio, a un control de detección precoz de cáncer de colon, que es muy común, es una muestra de materia fecal, ellos te dan todo, vos vas, pasás por tu centro de salud, y ellos te hacen un seguimiento, pero claro, dicen, bueno, tenemos una población que, esta mujer cumplió 50 años, ok, está dentro de lo que puede ser de riesgo, o sea, esas cosas se activan, ¿entendés? Sí, y trabajan muy por estadísticas también, y tienen mucho de información, y esa data. De prevención es importante, porque yo lo veo con los chicos, las charlas, o sea, la de 13 sabe todo, o sea, tienen cosas piolas en esto de prevención, pero bueno, es verdad que, los mismos españoles, que eligen pagar medicina privada, es por esto de los tiempos. Claro, sí, sí. Es que es así. Sí, y este sistema del médico genérico, que te deriva, el especialista, como que eso ahí se vuelve un poco lento, en algunos casos. Y siguiendo un poco con el tema de Bauti, te quería preguntar, que lo mencionaste recién, cómo es lo del reconocimiento del grado de discapacidad, que sería más o menos, no es lo mismo, pero el equivalente, a lo que en Argentina llamamos, el certificado de discapacidad, ¿no? Sí. Ahora cambió, ahora hay un nuevo baremo, lo leí, salió, me mandaron, porque siempre me mandan información, un nuevo baremo, para el reconocimiento del grado, que baremo, viste, que es las distintas cosas, que hacen que vos tengas 50%, 75%. Acá se manejan por porcentaje. Sí, como las métricas, los indicados. Esos porcentajes determinan las cosas que vas a tener cubiertas. Bauti tiene, o sea, Bauti ya, el certificado que tiene, el grado de discapacidad, ya es definitivo. Cuando llegamos, a los 13 años, no hay que renovarlo. Ya ahora no. El primero que le hicieron, que fue por 5 años, lo renovamos, cuando, después de cumplir los 18, y ya ahora es definitivo, porque lo mismo que dicen en el informe, que bueno, no hay, no hay posibilidad, ellos no ven posibilidad de reversión, o sea, no es que, lo vemos que acá 5 años, no, ya está. A ver, puede mejorar, qué sé yo, pero nunca va a dejar de tener un grado de discapacidad, porque, porque es bastante notorio. Eso, o sea, ¿para qué te sirve? Lo mismo que en Argentina, para las cosas prácticas, como por ejemplo, no sé, el estacionamiento, el transporte, creo que tienen bastante descuento. No, es que, por ejemplo, ves todo eso, está cubierto, o sea, la ruta que lo lleva al colegio, está cubierto por el colegio. Claro. Es gratuita. Sí, sí. Las terapias están incluidas en el colegio, y son gratuitas. El comedor lo mismo, y te dan una dieta, según la dieta que pueda cada uno. No, a ver, el grado es para, por ejemplo, no sé, las, bueno, las cosas prácticas, como si tenés que comprarte un auto adaptado, lo pagás sin IVA, tiene que ser cero kilómetro y eso, o sea, ellos te dan la posibilidad de comprar un auto, menos el 21%, pero tiene que ser cero kilómetro, obviamente. Por eso tiene IVA. Después, yo lo que decía, el estacionamiento me refería al parking público. sí, bueno, eso también. Claro. Nosotros tenemos la tarjeta, que eso te lo da, te lo da cada ayuntamiento. Nosotros tenemos la tarjeta, que lo tramitamos a través de Pozuelo de Alarcón, si vivís en Madrid, en Madrid. Claro. Acá, no es, no está relacionado con un coche, sino que es de Bauti, o sea, Bauti vaya al coche. ¿Dónde va? En el auto que vaya. Perfecto. Claro, cuando nosotros, o lo lleva mi marido, lo llevo yo, no importa el coche que usemos, le sirve eso. Y para el transporte público, si él tuviera, si vos tuvieras que ir con él en un transporte público, también tienen un descuento importante, ¿no es cierto? O no sé si es gratuito, no sé. Sí, 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 Bauti, lo que pasa es que el tema es así, una vez que tenés reconocimiento de grado de discapacidad, pasas a ser familia numerosa, no importa la cantidad de hijos que tengas. Ah, no sabía eso. Claro, yo, yo de por sí, yo gané el... Igual vos ya tenías familia numerosa, porque es más de tres hijos, ¿no? Más de tres hijos o familia numerosa general. Más de cinco hijos o familia numerosa especial. Pero si alguno de tus hijos tiene una discapacidad, ya son familia numerosa especial, tengas la cantidad de hijos que tengas. OK. Beneficios, mil. O sea, con familia numerosa especial, por ejemplo, mis hijos actualmente, con todo esto que encima te hacen el descuento de transporte, la tarjeta de transporte, ellos pagan cinco euros por mes. ¿Eso es siempre cuando tu hijo tenga un grado de discapacidad de cierto porcentaje o es para todos? no. No. Cualquier grado de discapacidad, cualquier hijo con cualquier grado de discapacidad ya te convierte en familia numerosa especial. OK. Vos podés ser familia numerosa general con tres hijos sanos o con cinco hijos sanos. Yo tengo cuatro hijos, de los cuales uno tiene una discapacidad. O sea, yo, yo, si Bauti no fuera discapacitado, yo sería general. General. Sería familia numerosa, pero general. Y lo que cambia entre general y especial son los descuentos, los mejores beneficios, por decir algo más. Para que te des una idea, no sé, los viajes en Renfe, pero, digamos, no de cercanía, sino de larga distancia. Si yo me quiero ir a Barcelona, tengo un 50% de descuento, familia numerosa especial. Familia numerosa general, creo que tiene un 30% o 25%. El examen que dan los chicos cuando terminan el bachillerato para ingresar a la universidad, que ahora no me acuerdo el nombre, el EBAU, tenés que pagar una tasa de inscripción para el examen. Cuando sos familia numerosa. Claro, ya con familia numerosa general, ya pagás, ahora, familia numerosa especial es cero. Es gratuito. Claro, y a esto se suma, claro, y a esto se suma, los que vos tengas en tú, digamos, porque yo soy familia numerosa, a través de la Comunidad de Madrid, toda, pero a su vez, en Pozuelo, que es donde yo vivo, cada actividad que hacen mis hijos, Amparo, que yo te conté que iba a Flamenco, ok, si normalmente, no sé, para cualquiera que vaya a Flamenco, está 50 euros, para mí es el 50%, yo pago 20. Así todo. el comedor de Amparo, yo pagaba menos. Cuando iban mis dos hijos a primaria, ¿por qué? Porque era una familia numerosa especial, la Comunidad de Madrid me da, me otorga como una beca, digamos, de un descuento. Bueno, no me acuerdo cuánto era, pero siempre, siempre algún tipo de descuento, por ser familia numerosa, tener. Y eso te lo da, el grado de discapacidad de tu hijo. O sea, el grado, me refiero al título de grado de discapacidad, no al grado en porcentaje. no, ya que te den el papel que dice, que tiene un grado de discapacidad, independientemente de cuál. Y el trámite en sí, ¿te pareció muy engorroso? ¿Cuánto tiempo tardó? Sé que es demoroso. En papeleo, me imagino lo hiciste hace un montón, así que no te pido que recuerdes en exactitud, pero más o menos contar una generalidad a la gente. No, porque no hay tanta información. Recuerdo, recuerdo porque la renovación más o menos fue, a ver, ya te digo, yo cuando vine, era todo más rápido, porque, por ejemplo, cuando ahora a mí me hablan de demora en la cita para, no sé, canje de licencia de conducir, yo no lo, digamos, yo la conseguí en una semana, o sea, no. Claro. Ahora cambiaron. No, es, digamos, yo lo tenía que pedir a través de la Comunidad de Madrid, y se divide en, como si yo te dijera, en centros, centros bases, se llama. Estos centros bases corresponden a, según la zona donde esté. Yo viví en Pozuelo. Exacto. Uno tiene que revisar los barrios, en internet está todo perfectamente explicado, porque yo empecé a investigar un poco por lo de mi hermano. Mi hermano todavía no migra, no ha migrado, no está acá, pero bueno, por las dudas, yo investigo. Entonces, sé que se divide por los barrios, y ahí vos tenés cuál te toca. Tenés el centro base que me correspondía a mí, que estaba en Madrid Capital, creo que era el 4, no sé, bueno, pedí una cita en ese momento, bueno, ahora es todo por internet o online, por el tema post pandemia. En ese momento, no sé si fui, no me acuerdo si fui personalmente, si llamé por teléfono, como sea, pedí una cita aún antes de saber si tenía todos los papeles. Ok. ¿Por qué? Para ir ganando tiempo. Y después yo no tuve que hacer nada acá. Pedí una cita para presentarlo directamente, no una cita para asesoramiento. No, pedí una cita, claro, directamente para el reconocimiento, se llama reconocimiento de grado de discapacidad. Yo pedí una cita para eso. Y está bueno que sepan que también pueden pedir una cita de información. Sí. Previa. Sí, por ejemplo, vos tenías duda o lo que sea, podías hacerlo. Podías hacerlo. Y después, bueno, los papeles, como yo siempre digo, son un puntadero de papeles de, no sé, sí tienen que ser residentes. Eso es fundamental. O sea, yo ya tenía, cuando yo pedí la cita, ya tenía el CUE verde de él. O sea, él es residente. Perfecto. Éramos todos residentes. Son partidas de nacimiento. Los informes médicos yo no los hice acá. O sea, yo presenté todo lo que había traído de Argentina. Perfecto. El tema es que yo creo también que la línea fina debe estar en lo visible. Bauti es muy visible. Es un chico que está en silla de ruedas, que no habla, que no camina, que no, digamos, que no tiene independencia física. Entonces, a ver, por más que yo te traiga informes de Argentina, no necesitas los de acá. Es más que quizás algo más, más sutil, o sea, discapacidades más sutiles, quizás sí necesitan que los vea algún médico, chico de acá, como para corroborar, porque hay de todo en el mundo de la discapacidad. Sí, total. Muy amplio. No, te decía que, a ver, también van al reconocimiento de la discapacidad, el que tuvo la persona que toda su vida fue sana y tuvo un accidente en el trabajo. Y es el mismo canal. A mí eso sí me pareció un poco raro y creo que por eso también las demoras y demás, porque al final está todo concentrado en eso. Por eso te digo, yo solamente con los papeles que traje de Argentina fueron suficientes. No sé ahora y no sé según cada discapacidad, si es algo más, no sé, te digo cualquier cosa, qué sé yo, si hay que demostrar el autismo de alguien, quizás necesitan algo de acá, no lo sé, pero yo lo hice así y luego del reconocimiento, que es como un desfile por tres especialistas diferentes. Uno es la parte puramente clínica, otra es una psicóloga y otra es un asistente social que le hacen preguntas a Bauti para determinar qué grado de, exactamente eso, para ver qué grado de discapacidad tiene. Bueno, y una vez que hacen eso al mes, más o menos a los 20 días o al mes a mi domicilio, o sea, por correo. Postal. Te llega el reconocimiento, tenés que firmar al cartel o qué sé yo. Y ya está. O sea que, bueno, eso fue más o menos rápido, está bien que vos lo hiciste en otras épocas y quizás lo que se tardó fue entre el tour, entre que presentaste los papeles y que te dieron las citas, ¿no? Para la evaluación esa interdisciplinaria. Te digo, nosotros llegamos, la familia llegó en septiembre y la cita fue en, no sé si en octubre o en noviembre. Claro. Bueno, estaba muy rápido. Ahora está un poco más lento, por lo menos lo que a mí me dijeron. Yo obviamente no lo iniciamos. Yo fui con mi hermano cuando me vino a visitar. No lo iniciamos el trámite porque él todavía no se iba a quedar y demás. Pero me dijeron que la cita había que calcular unos 6, 7 meses más o menos. Sí. La última cita, esa fue la primera, la última cita que fue para la actualización, digamos, la renovación. Esa tardó más, fue online, yo la pedí, pero yo siempre digo que así como son de burocráticos o de fundadero de papeles, también hay, hay atajos, no sé cómo explicarte, hay formas de entrar a la administración. Yo soy muy buscadora, muy, 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 muy buscadora de ventanas. Y como mamá argentina de 4 hijos y uno con discapacidad no podía ser de otra forma. No, no, pero yo, pero viste que hay gente que se abatata y no, yo, yo busco el, la rendija, esa era la palabra, y por dónde le puedo entrar. Entonces empecé a, busqué el, el correo electrónico de este centro base y empecé a mandarme a ir. Necesito pedir cita y no, y no hay, y no, y se me venció mi certificado, el certificado de mi hijo y tengo miedo que no lo cobro. Me respondieron enseguida. Claro. Mándeme los datos de su hijo, listo, denme una semana que estamos, en donde yo busco siempre y acá te responden. Yo no sé si es por ley o por lo que sea, pero los mails te los responden. Así sea para decirte, no tengo esa información, pero te los responden. Yo siempre aliento. Y acá hay mucho sistema de información. Sí. Hay mucho sistema de información pública, gratuita, además de las páginas oficiales. La mayoría de las oficinas, salvo extranjería, que es un poquito un tema aparte, pero después la mayoría de las oficinas tienen su lugar para información, tienen su servicio de información. Y eso está bueno también tenerlo en cuenta. Sí, yo siempre digo que busquen la forma y que se animen porque, digamos, el no ya lo tienen. O sea, la posibilidad de no tener una cita está. Bueno, hagamos lo posible para tener una. ¿Entendés? O sea, yo siempre, digamos, le encuentro, insisto, 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 y me contesta. Así que. Y me había quedado una pregunta. La escolarización de Bauti es como decir un centro de día, algo así. O sea, él va a poder seguir ahí independientemente de su edad o él en algún momento finaliza eso y tienes que pasar a otra etapa, no sé cómo funciona. Es hasta, no, no, es una escuela hasta los 21 años. Ok. Luego de eso se pasa a un centro de día que hay varios también. Y ahí ya, digamos, hay varios, pero hay menos que los colegios especiales. Entonces, ahí ya se tarda un poco más en conseguir plaza. ¿Qué hace la mayoría de las familias que van al colegio ahora con Bauti? Al colegio, digamos, especial, hasta más chicos, claro. Empieza a buscar, aún estando en este colegio, y cuando le sale la plaza, abandonan este colegio y se van al centro de día. Yo estoy, nosotros estamos en la disyuntiva, porque Bauti tiene este año y un año más podría seguir yendo a este colegio. Entonces estamos, y como nos encanta, y es su lugar, donde lo conocen, donde entra y todo el mundo los saluda, donde están. Entonces, de arriesgarnos a que esté lo máximo posible en este colegio, y bueno, después conseguir plaza en algún lugar, y en el medio, a nosotros no nos molesta que él esté en casa. ¿Entiendes? Porque mucha gente necesita el centro de día, porque claro, los padres trabajan, yo tengo la ventaja que Martín, al ser autónomo, trabaja desde casa, está mi mamá. Entonces, digamos, él podría estar. Claro, tiene más redes de apoyos en casa, en caso de que quede un bache ahí entre uno y otro. Él puede estar uno o dos meses, mientras nosotros buscamos un colegio que nos guste, un centro de día que nos guste, pero que él vaya hasta lo máximo posible al colegio que va ahora. Eso es lo que nosotros queremos. A ver, si podemos justo que él termine en este colegio y consigamos rápido en un centro de día, sería como maravilloso. Pero si no es así, nosotros priorizamos que él esté más en este cole que sacarlo antes y que vaya a un centro de día. Claro. Pero bueno, vamos a ver. O sea, esa es nuestra idea por ahora. Están ahí en esa disyundiva. Sí. Y ahí a nivel temas más general, ¿cómo ves la ciudad en cuanto a la accesibilidad? No sé, Pozuelo, ¿cómo lo has visto vos? ¿Cómo les ha resultado a ustedes? Sobre todo por el tema de la silla de ruedas y demás, que es un tema a considerar. Porque Europa tiene algo de que puedes tener mucha conciencia, pero las ciudades son muy viejas. Entonces, eso no ayuda. Sí. Las ciudades se fueron modernizando. Pozuelo es un municipio rico. Es el municipio más rico de España. Guau. Pensé que me ibas a decir de Madrid. No, no, de España. Salió, volvió a salir primero este año. Hay veces que siempre estaba como entre los primeros dos o tres, pero este año volvió a salir primero. El estatus este se lo da que viven los jugadores del Real Madrid. Eso no por nosotros, ¿no? Ni por los chiquitos mortales. Pero lo que digo es que tiene mucho dinero. Y ese dinero lo invierte en obras públicas. Algún día, no sé si conoces, algún día te invito a que vengas a Pozuelo porque no sabés lo que es, es estar parques. No, no he ido. He ido a Majadonda, que la mencionaste, sí he ido, pero a Pozuelo no. No, es súper lindo. Entonces, en la infraestructura de la calle, de, no sé, ir a un teatro, de ir al cine, de, no sé, los centros comerciales, los supermercados, la calle en sí, sí. Lo que es muy difícil en España son las propiedades. O sea, lo que a mí me costó conseguir donde vivo. Claro, a eso un poco me refería con lo de ciudades viejas que tiene Europa, que un poco le queda eso. Incluso los centros históricos de las ciudades son difíciles de recorrer con cochecito, con cierre, con cualquier limitación, no solo con cierre. Y yo lo veía, claro, con mi hermano, él tiene independencia, él camina autónomo, pero por ahí se puede caer, se desestabiliza. Y claro, las calles de Madrid no ayudan, pero no es culpa de que es la parte vieja autóctona, que no la van a modificar. Pero después si ves otras cosas, como por ejemplo, no sé, muchas estaciones de metro tienen ascensor, las que no te lo tienen señalizado, cuáles sí tienen. Entonces, bueno, hay ciertas consideraciones, los buses, cómo bajan prácticamente a nivel de piso para que vos te subas. Esas cosas están buenas. Eso está bueno. Pero bueno, él fue turista acá, yo digo, no es una experiencia tan fuerte como para ayudar a una opinión respecto a esto, por eso te lo preguntaba a vos. Hay lugares que nosotros ya sabemos, por ejemplo, no sé, Toledo, nosotros vamos, fuimos con Bauti, hay calles que sí, hay calles que no, pero por ejemplo, no sé si conocés Patones de Arriba, sí, bueno, Patones de Arriba, con Bauti nunca pudimos ir, o sea, se lo hice caminar a mi pobre hermano, un santo, casi me mata. con Bauti es imposible. Claro, yo no sabía, o sea, un poco de desconocimiento mío, había investigado todo, sabía que había que subir caminando del estacionamiento, pero nunca pensé que era tanto ni tan largo. Sí, no, y aparte, claro, porque Bauti, él no tendría problema porque es una silla de ruedas, pero el tema es que hay que empujarlo. Es que lleva, sí, no, claro, es imposible. No, no, o sea, pero lo que más me costó yo viene primera con Amparo, nosotros vinimos un mes antes que el resto de la familia. Como yo era la italiana, vine a hacer todos los papeles, Martín está como familiar de ciudadano comunitario. Claro. Entonces hice los papeles para mí, para mis hijos, ya, o sea, pedí la cita, o sea, ellos llegaron y al otro día ya teníamos cita para el cubo. Claro. Y yo ya tenía la tarjeta verde, bueno, y en ese mes éramos las encargadas de conseguir una casa para vivir. Fue muy difícil, muy difícil. Primero el tamaño que necesitábamos por ser tantos, más el perro, más el tema de la accesibilidad para Bauti. Bueno, faltando, no sé, cinco días para que vinieran, conseguimos esta casa que estamos acá desde que. Ah, desde que llegaron. Nunca nos mudamos. Y vinimos a Pozuelo porque mi hermana vivía acá, porque a mí me daba igual, o sea, si mi hermano hubiese vivido en Vigo, yo me iba a Vigo, a Galicia, o sea, yo no tenía problema, pero como vivía acá en Pozuelo, que bueno, que resultó que es un lugar divino, que sé yo, pero es caro, y bueno, lo que pasa es que hubiese sido difícil conseguir algo así en Madrid mismo, y no queríamos tampoco, queríamos de Madrid, de Madrid. Claro, y Madrid es muy, muy departamento, son muy poquitas las zonas que tiene áreas más de casas y chalecitos y eso, la mayoría después son todo edificios y claro, ustedes acostumbrados a Ingeniero Madrid y siendo tantos era todo un tema. Igual, igual yo siempre digo, nosotros, a ver, si yo estoy sola o sola en pareja, por ejemplo, que somos dos, yo viviría en un piso chiquitito en medio de la latina de lavapiés, de chueca, ¿entendés? o sea, yo estaría en el medio de vivir todo el tiempo, pero bueno, con hijos es diferente y con Bauti es diferente. Entonces, eso sí noto en España, todas, vos fíjate que, no sé si alguna vez fuiste a las casas, pero acá las casas tienen mucha vida abajo, en el garage, o sea, en el sótano, no en el garage, en el sótano, o sea, planta calle, es la planta baja, pero planta baja es, digamos, es donde, donde está el playroom, donde tienen vida abajo, y tienen vida, porque como tienen tan poco terreno, construyen para arriba y para abajo. Y todo eso conectado por escaleras, porque obviamente tiene un ascensor adentro de la casa. Entonces, era inviable con Bauti, algo así. Veía una casa que más o menos, digo, bueno, está bien de precio, está bien de ubicación, claro, pero entraba y veía escaleras, y es inviable porque, ya te digo, es todo tener que levantarlo a UPA, entonces, no, imposible. Eso, eso, yo no sé cómo se va a poder, este, solucionar con el tiempo, pero digamos, las viviendas no están, no están adaptadas. Sobre todo las viejas, lo nuevo sí, todo lo que construyen nuevo sí. Obvio. Pero lo viejo es imposible. Sí, igual que, no sé, en los edificios, los ascensores muy pequeñitos, y todo ese tipo de cosas, bueno, que tener en cuenta. es todo mini, sí, es así. Sí, sí. Y a nivel social, inclusión y demás, cómo ves así a la sociedad, cómo ves diferencias respecto al trato, con las personas con discapacidad, cómo te has sentido con eso. Acá tienen, acá tienen una conciencia, a ver, en Argentina, a ver, a mí me da la sensación que en Argentina eran más solidarios, en el, en el que ayudo a cruzar una calle, o no sé qué, ¿por qué? Porque también reconocés las falencias, y si vos no lo ayudás, está en una situación, digamos, de infección. La ciudad no está, digamos, no sé ahora por eso, no sé ahora, pero no estaba, entonces, si vos no le das una mano al que necesitaba, es como, en Argentina estás acostumbrado a que a cualquiera del lado se le quede el auto, y lo tenés que empujar, o tenés que pasarle batería, eso acá no existe, acá no existe, no vas a ver a ningún hombre que se pase a ayudar a una mujer a cambiar un neumático, porque, ¿para qué? si está el seguro, si llamás al seguro, y en cinco minutos, bien, o sea, entonces yo creo que la conciencia de Argentina es más social por esto de dar una mano, acá no se involucran tanto en el momento, pero tienen más, pero hay más movida, de, bueno, sobre todo esto de, de respeto a la diversidad, de, bueno, creo que en Argentina también, no, yo lo veo, o sea, bien, o sea, acá es que, lo que sí noté mucha diferencia es, en, los maestros y los profesores que tiene BAU, con respecto a los que tenían en Argentina, los que tenían en Argentina, si bien era un amor en cuanto a personas, estaban desbordados, claro, los sueldos no alcanzan, entonces, y había una maestra para cinco chicos, y era la misma que, la que les da de comer, le tiene que cambiar los pañales, y les tiene que, enseñar algo, acá está todo compartimentado, ya sea un colegio especial, o un colegio, normal, de chicos sanos, no sé si sabías, bueno, por ahí sí, pero te lo cuento, porque no tenés hijos, acá un colegio público normal, por ejemplo, los que iban mis hijos, en el momento del, del almuerzo, que es, suponete, entre las 12, y las 3 de la tarde, las maestras, van a almorzar, y a descansar, y contratan, a una empresa, que viene con monitores, que son los que le dan de comer, a los que son, a los niños más chiquitos, que son los que, controlan que en el recreo, no se maten, no se caigan, no se lastimen, que son los que controlan, si les hacen actividades, juegos, cosas así, pero, pero son externos, se contratan externamente, y no agotás al maestro, el maestro tiene que enseñar, no tiene que estar dándole de comer, o controlando que se coma, todas las salchichas, ¿entendés? o sea, bueno, lo mismo pasa con discapacidad, va a utilizar con su maestra, con su monitor, y después la viene a buscar, otra que es la que le da de comer, y lo lleva a un comedor, o sea, funciona como comedor aparte, él en Argentina, él en la misma,